No solo me la paso disfrutando Una morrita voy a bailar Y otro culito que me va a rebotar Desde que tu me dejaste bien dolido Yo solo ando enfocado en lo mio Cuando tu vienes yo ya me fui Yo te dije que este juego no es pa mi Ahora te la pasas el misel llamando Mientras yo y mis biches disfrutando Para la nota le gusta triste Destapa champaña color blue en green Me dan un show de boca encima bailando Y la noche apenas va comenzando Borras negras mascaras de esquí El perfil siempre lo llevo bien loquín Pero me gritan de ar y cuando voy llegando Solo me la paso disfrutando La noche comenzó y otra bitch Se me subió otra más a la colección La que no quiero yo, yo la mando al buzón Son mis gustos, no son adicción Todos los weekends me paso De lado a lado voy entiestado Con unas plebes vamos al millón Y porque de lado a lado andamos al millón Más bien de lado a lado los traemos Compa Richie Richie Ya HL ¿Por qué no me copa Brandon? Ajá La verdad me acuerdo de tu face Pero baby se me olvidó tu name No digas nada me cruzaste en la mirada Me gustó este vestidito Prada En las bailas yo te abracé Son movimientos no lo rechacé Ya para de jugar no te haga la rara Mejor besú vete a mi blindada Vamos a pasearte Llevo a Medellín Si no es para España te quiero en París Me encantan las babies Me gusta su porte Quiero que se me llene mi pasaporte Nunca aterrizamos Siempre quiero más No me para de sonar el celular Si no me brinca una me brinca la otra Como me encanta lo que hace con su boca La noche ya comenzó otra vez Se me estuve otra más a la colección La que no quiero yo la mando al busco Son mis gustos no son adicción Todo lo wicked me paso de lado a lado Empiestado la morra brincando Que esta noche se les dio Que esta noche se les dio